¿Qué tal? Hoy los saludo aquí desde uno de mis destinos favoritos en todo el mundo. Estoy en Alemania, precisamente en Frankfurt, que es el distrito financiero de este país, de esta potencia europea. Y bueno, venimos acá como siempre para probar autos, para disfrutar de lo que es Alemania, porque sin lugar a dudas este es el país de los autos. Aquí están las marcas principales de todo el mundo, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Volkswagen. Pero ahora están entrando las marcas de todo el mundo, incluyendo las coreanas, incluso que tienen en la pista del Nubro Ring, a unas dos horas de aquí, centros de investigación y desarrollo para preparar sus autos y competir desde aquí mismo, aquí dentro en Alemania, con los mejores autos del mundo. En este viaje tuvimos la oportunidad de probar varios autos en dos pistas de carreras, una en una ciudad que se llama Paderborn, que está un poco más al norte de acá, y después fuimos al Nubro Ring, que como dije, es el sueño de cualquier persona que le gustan los autos, es considerar la pista más larga, más complicada y más peligrosa del mundo. Según cifras no oficiales, han muerto casi 200 personas en accidentes ahí, porque además de los fabricantes de autos que prueban ahí en este circuito especializado, todo el mundo, cualquier persona que pague un ticket de 25 euros puede entrar y hacer el recorrido en esta pista, que tiene 20.8 kilómetros de extensión, más de 60 curvas, cambios de elevación que van desde 300 metros hasta 600 metros, es decir, unos mil pies, y una pista bastante estrecha, que cuando la estamos manejando, nos damos cuenta de lo complicado que puede hacer participar en una carrera de verdad, así que imagínense cuando vienen personas en cualquier tipo de vehículos, puede ser un autobús escolar, puede ser una casa móvil, puede ser por supuesto cualquier vehículo normal, de uso normal para los pasajeros, lo complicado que puede ser. Una experiencia fabulosa, cualquier persona que tenga pensado hacer un viaje a Alemania, tiene que disfrutar no solamente estas pistas privadas, como las que estuvimos esta semana, incluyendo el Nubro Ring, pero también por supuesto el autobahn, la carretera o el sistema de carreteras de aquí de Alemania, donde hay algunos tramos, donde no existe ningún tipo de límite de velocidad, y como pueden ver en el video, pudimos andar más o menos a unos 260 kilómetros por hora, unas 140, 150 millas por hora, y realmente una experiencia inolvidable. Eso sí, cuando hay límite de velocidad, hay que tener mucho cuidado, porque en un país como Alemania, con tanta tecnología, las cámaras están en todos lados, incluyendo en las carreteras.